Namasté. Bienvenidos a nuestra meditación guiada de los jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, siéntate cómodamente en una posición que sea apropiada para ti. Mantén la espalda recta, larga, atento, alerto. Pon la barbilla paralela al suelo o a las piernas. La cabeza erguida. Mantén te alerto y atento y relajado. Para empezar, hacemos una práctica de respiración yogui varias veces. Inhalamos profundamente, suavemente. Retenemos en cuatro y exhalamos por la boca. Cerrando los ojos. Empezamos y relájate. Inspirando profundamente. Retenemos, 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 retenemos. Exhalamos por la boca. Inhalamos. Inhalamos nuevamente, profundamente. Expandiendo el diafragma. Retenemos en cuatro. En el otro. Inhalamos. Inhalamos. Sinhalamos. Exhalamos. Nuevamente, inhalamos profundamente. Retenemos en cuatro y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalando profundamente, retenemos, retenemos, retenemos y exhalamos. Seguimos relajándonos, vamos a relajar más todo el cuerpo, visualizamos los pies. Los dedos de los pies, relájalos. Las piernas, relajadas. Sientes en estos momentos que los pies y las piernas están más pesadas. Siéntelo. Seguimos relajándonos. Las caderas. El abdomen, relájalo. La espalda, toda la musculatura de la espalda. Relájala. El cuello, relájalo. Hombros, relájalos. Brazos, relájalos. Relájalos. La mandíbula. Relájala. La mandíbula, relájala. Relájala. Siéntelo. Relájalo. 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 Y sientes cada vez más que tu cuerpo está más pesado. Mucho más pesado. Relájalo. 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 Deja ir todos los pensamientos, emociones, preocupaciones del mundo. Centrándote en el aquí, en este momento presente. Sientes que estás aún más relajado. Pero atento y alerta. A continuación, practicamos una técnica de la fóssea. Para equilibrar y balancear los dos hemisferios del cerebro, purificando y limpiando todos los nadis o canales en el cuerpo sutil. Relájalo. 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 Vamos a llevar nuestra mano derecha y colocamos el dedo pulgar en la ala de la nariz, nariz derecha, la tapamos, inhalamos lentamente, sutilmente y pausadamente por el lado izquierdo. Empezamos, inhalando, suavemente, llevando todo el prana o energía a través de los chakras, hacia arriba. Ahora, tapamos con el dedo pequeño y el pulgar, el lado de la nariz izquierda y exhalamos por la derecha. Con respiraciones largas, lentas, pausadas. Inhalamos por la derecha, hacemos una pausa, cerramos con el pulgar, el lado derecho y exhalamos por la izquierda, suavemente, largamente. Inhalamos por la izquierda. Cerramos la izquierda y exhalamos por la derecha. Continuamos practicando a tu propio ritmo. Gracias. 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 Inhalamos por el lado izquierdo. Y exhalamos por el lado derecho. Inhalamos por el derecho. Inhalamos. Inhalamos por el lado izquierdo. Completando la última ronda. Naturalmente en casa puedes hacer para empezar doce rondas. Diariamente es importante practicar. Practicar, practicar para que la energía pueda subir más fácilmente a través del Shushuna Nadi o canal. Llevando todo el prana, purificando los chakras, llevando toda la energía desde abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo. Cantamos el OM tres veces. OM 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 la última realidad, Dios. Dios en ti, alrededor de ti, dentro de ti, y como tú. Dios en ti, alrededor de ti, dentro de ti. Dios en ti, alrededor de ti, dentro de ti, dentro de ti. Dios en ti, alrededor de ti, dentro de ti, dentro de ti. Dios en ti, dentro de ti. Dios en ti, dentro de ti. Dios en ti, dentro de ti. Vamos zambulléndonos en el océano de la esencia de tu ser. En lo más profundo de ti. Y observa el ritmo de tu respiración. Y las sensaciones en la nariz, al inhalar, aire fresco. Y al exhalar, aire tibio. Solo observa el ritmo natural de tu respiración y en la espalda. Observa el movimiento. Eres el observador, el testigo infinito. Observa. De todo lo que ocurre, por dentro y por fuera. Observa. Sin participar. Sin participar. Sin identificación. Solo observa. Y ahora sincronizamos la respiración con el mantra. En este caso, usamos el mantra que mi maestro nos ha indicado, el mantra SO HAM. Inhalando profundamente, suavemente, calmadamente. SO. Y al exhalar. Y al exhalar. Empezamos juntos. Inhalando. Inhalando. OM. EXHALANDO. OM. Aum 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 Sigues recitando tu mantra mentalmente. Cuando sientas que no necesites más el mantra, cuando veas que estás, que estás tranquilo, la mente y la conciencia está clara, entonces no es más necesario usar el mantra. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, y observas que tu mente está calmada cuando no hay más fritis, sensaciones, disturbios mentales o imágenes que puedes fácilmente observar los espacios que hay entre la inhalación y exhalación. En este momento puedes experimentar lo que realmente eres, tu esencia pura divina. Cuando los espacios son claros, Obsérvalos Obsérvalos Atentamente En este momento podemos afirmar, yo soy esencia pura divina. Yo soy esencia pura divina. Yo soy eso. Concéntrate en el ojo espiritual entre las dos cejas, y observa desde allí esos espacios. Mantente anclado allí. Y si visualizas una luz, mírala y contémplala. Sientes que ya estás meditando. En las profundidades dentro de tu alma, de tu ser. Pero si sientes y ves que los pensamientos, sensaciones o imágenes disturban tu mente y conciencia, entonces vuelve a retomar tu mantra. Soham. Sigalo cantándolo mentalmente. Soham. 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 Sientate quieto. Silencio. Relajado. Este sueldo. En el interior de tus oídos. Imagínate que es el OM vibrando en ti. Visualízalo, siéntelo y escúchalo. Y utiliza ese ruido o vibraciones como fondo del mantra OM. Contémplalo y entrégalo a Dios, Dios en ti. Y hacia el infinito, dejándolo ir, dejándolo ir, dejándolo ir. Ahora visualiza en el ojo espiritual, entre las dos cejas, en la frente, como también en la parte superior de la cabeza, Chakra Corona. Visualiza desde allí una pequeña luz de forma de una pelota y la vas expandiendo. Cada vez más y más, siente que esta luz está iluminando toda tu cabeza, purificándote. Esta luz te cubre, te envuelve como un cucún. Siéntelo, vívelo. Esta luz se va expandiendo y va calando hacia el interior de tu cuerpo. Purificándote, vivificándote, llenándote de amor, de alegría, de paz, de iluminación. Siente que las células de tu cuerpo están radiantes y felices. Ahora, vamos a seguir expandiendo esta luz brillante, poderosa, hacia el exterior, incluyendo el lugar donde vives, tu habitación, con todos los objetos y las personas que están allí. Y las cosas, que todo está flotando dentro de tu luz. Y tú, en tu luz también, siéntelo, vívelo. Seguimos expandiéndonos más y más y más, incluyendo toda tu ciudad, tu país. Sigues expandiéndote más y más, incluyendo a todos los países del mundo. Ahora, mira, el planeta Tierra, el planeta azul, flotando en tu mente y conciencia, con todos los habitantes del planeta y toda la creación. Sientes cómo esta luz ilumina a todo el planeta Tierra, con todos los habitantes, animales, plantas, reino vegetal y el reino mineral. Seguimos expandiéndonos hacia el más allá, incluyendo todo el universo. Los soles, los soles, galaxias, la Vía Láctea. Más y más y más allá, con todas las almas que están allí. Ahora, deseales a todos su mayor bien, sobre todo que están felices, contentos, saludables, prósperos, compasivos los unos con los otros. Y sobre todo, despiertos a su verdadera esencia de su ser, iluminados en el aquí y en el ahora. Observa. Siéntalo. Que todos están iluminados a su verdadera realidad, deseándoles a todos su mayor bien, con alegría y agradecimiento, por esta oportunidad que todos tenemos en este momento presente, de estar iluminados. Cantamos al OM. OM 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 Shanti, Shanti. Aum. Amén. Quédate en este momento tranquilo, disfrutando los efectos después de la meditación. Y ahora poco a poco vamos a ir abriendo los ojos, regresando a la aquí y a la ahora. Namasté. Hoy tenemos el Yoga Sutra de Pantayali, Tapas, del Serniyama, que dice Las acciones de purificación disciplinada resultan en la perfección del cuerpo, la mente y los sentidos. Yo soy Tapas. El cuerpo se purifica refinando, llevando una vida sana, alimentos nutritivos, condiciones ambientales limpias e influencias superconscientes que fluyen a medida que nos hacemos más conscientes espiritualmente. Yo soy Tapas, tercer Niyama de Pantayali Yoga Sutra. Roy O. Davis describe en su libro, Siete lecciones como vivir conscientemente en Dios, Tapas, la disciplina, la autodisciplina. Los canales sutiles a través de los cuales fluyen las fuerzas de la vida en la columna vertebral y en el cerebro se purifican mediante la práctica de pranayama y de los movimientos espontáneos de las energías de Kundalini que circulan por los canales despertándolos. Yo soy Tapas. La mente se purifica por las influencias sádvicas que se les permite prevalecer y por la práctica regular de Samadhi superconsciente. Yo soy Tapas. Muchas gracias. Os deseo un feliz día y que practiquéis la disciplina, la autodisciplina en Tapas. Muchas gracias y hasta la próxima. Namasté. Gracias. 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 Gracias.